La Banda de las Corbatas 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 Si huyen silbidos, es el coquenaje por el cerro mar Si huyen silbidos, es el coquenaje por el cerro mar En un principio cuando nos manejábamos en ámbitos más reducidos, son jardines, los hacíamos participar Ahora es como que la participación pasa más por el lado del cuerpo, del acompañamiento, del canto Hay varias canciones donde invitamos a cantar, otras canciones donde invitamos a jugar durante la canción O a bailar, o a acompañar, y hay otras donde son para escuchar Trabajo en formación docente y me la paso tratando de hacerle ver a los chicos Que todos incorporamos una matriz de aprendizaje Que es terrible, porque es la matriz de aprendizaje de la repitencia Vos vas a la escuela y aprendes a obedecer a alguien Y si haces lo que ese alguien te dice, entonces subís a un escalón El trabajo de alumno es sentarse a responder a lo que el aseño dice Por eso la escuela no cambia, porque no cambia la matriz de aprendizaje No se enseña a la gente a pensar Y es complicadísimo, porque en el principio del siglo el conocimiento estaba en la antigüedad En la antigüedad estaba en las iglesias Después pasó a estar en la escuela El conocimiento hoy está en el bolsillo, está en el celular Si vos querés saber algo le preguntás a Google y ya está Entonces lo que tiene que enseñar la escuela es a pensar Pero sigue repitiendo el modelo de la obediencia Y no es casual entonces que la gente no pueda salirse del discurso hegemónico Que le dan los medios de comunicación Porque lo único que aprendió en la escuela es a repetir Es muy complejo, es una realidad muy compleja que no se puede cambiar Excepto que se asuma por parte de las autoridades civiles La decisión de erradicarlo de fondo Y si eso no va a pasar, porque claramente no va a pasar Menos con los gobiernos que tenemos actualmente Cada uno que decidió decir yo quiero ser docente Tiene que hacer un trabajo interior y empezar a ejercer mínimas cosas Por ejemplo, decidirse a no gritarle nunca más a un pibe en el aula Pero el grito sigue siendo la norma Son cosas tan simples como esta ¿Entendés? Digo, vos fijate, en la escuela la norma es entrar para todo formado Y uno en la vida no entra formado a las cosas ¿Entendés? Si en la escuela aprendiéramos a respetar al que viene adelante mío En vez de querer chocarlo Porque la primera vez te dice, no, pero si no se matan Si el primer día Si vos te sentás a charlar con los pibes En 15 días todos entran al aula sin problema Porque, como decía antes hace un rato Son chicos nada más No que les falte inteligencia Pero eso no pasa Y la única forma de que pase Es que los que vamos cada mañana a ejercer esa profesión tan hermosa Que es la docencia Empecemos a pensar en estos detalles tan simples Esto que vos decías, los accidentados del recreo Es que los chicos no corran Claro Y vos decías, un pibe que no corra Es una cosa loca Y volviendo a lo primero Entonces, en vez de organizar, perdón En vez de organizar, por ejemplo, los recreos en distintos horarios Que por acá haya más espacio No, las soluciones no corran Así yo puedo charlar con mi amiga Y contarle que salí con tal fulano Y esas cosas La diversión es lo que se reprime Lo que vos empezabas hablando O sea, lo que se termina reprimiendo es la diversión Digo, porque nosotros hacemos música para toda la familia Sin estereotiparla O sea, vos viste que yo te recuerdo como un bailecito Como es el bailecito Y no con este cliché de para niños Y digo, no somos nosotros solos Y no hay una gran cantidad de gente que hace este laburo Que los medios no visibilizan Porque en los medios siempre El que viene es igual al anterior Igual al que va a venir Sí Y vos pensás en todo Lo que funciona Todo lo masivo siempre tiene como un estereotipo Resuenan los cuatro vientos Coplas de libertad Libre de andar sonriendo Rebelde sonrisa al andar Patriota en Latinoamérica Latiendo en su corazón Judificando bandera Bandera de liberación Un héroe de carne y huesos Sabiendo lo primordial El hombre que nos educa Más fácil es demandar Mirando de noche el cielo Sacude la invencidad La idea de unir al pueblo Que aún vive en tu estrella En el medio de la mar Me comí una manzana Y en el suspiro decía Que vivo a ofrendas urbanas ¡Eso! ¡Eso! Te cuento que no es un cuento Más grande que Superman Su nombre nos da esperanza Que todo puede cambiar Ernesto Nevada Poder es luchar por eso Por eso que hay que luchar Los niños y su futuro Andan a la victoria alcanza Siempre es un gran consejo Que sirve para crecer Hay que endurecerse Sin la ternura a perder Tirando de noche el cielo Sacude la invencidad La idea de unir al pueblo Que aún vive en tu estrella ¡Eso! Ahí está, ¿Fuera? Compartan alguna ofrenda urbana Deben tener bochas de historias Que nacieron de escuelas De pibes De vivencias entre ustedes Más de una vez Nos pasó en el taller Se termina y viene un padre Y se acerca y te dice Gracias porque hacía mucho Que no jugaba dos horas con mi hijo Y eso te pega fuerte Porque está generando un espacio Que debiera ser natural en la familia Y por la forma de vida que tenemos A veces las familias No encuentran esos lugares Que son tan simples Son tan necesarios para crecer Y son momentos que Después que pasan De la infancia Ya no vuelven Y bueno Cuando vos te encontrás Con una reflexión así tan fuerte Te está como diciendo No sabés qué contestarle Pero es profundo O como cuando Urbanas urbanas Por la ciudad O prendas urbanas Conecta el vial El arte accidental Que te espera en la ciudad Mm-hmm Mm-hmm Más de una vez Que te espera en la ciudad Gracias por ver el video.